Ponéle rock a la primavera, Nokia presenta Antel Fest, 22 y 23 de octubre, Paso de los Toros. No te va a gustar, Buitres, Trotsky-Bengarán, Hereford, Grafolitas, Socios, Neuros, La Desgastada, Cimarron, Lancelot, Coral y Trance Metal Machine en dos días imperdibles de rock. Creo que es un orgullo formar parte de la producción, también de contar con la confianza de Antel y a su vez de tener el recibimiento que tenemos en el interior cada vez que tocamos alguna puerta para proponer el desafío de hacer un festival y un festival de grandes dimensiones como se ha transformado el Antel Fest. En esta ocasión elegimos a unas cuantas bandas muy importantes de nuestro país, siempre le damos cabida a algunos exponentes nuevos y lo que estamos tratando de hacer hace mucho tiempo es de integrar a las bandas del interior en todas las actividades y esta no fue la excepción, participando tres bandas locales de la zona. Así que bueno, de nuevo gracias por venir y esperamos verlos en Paso de los Toros el 22-23 de octubre. Bueno, buenos días. Gracias. Realmente para nosotros es una alegría lanzar nuevamente esta iniciativa alrededor de la música, del rock, de la participación y de la cultura. Le doy una realmente profunda bienvenida al señor Intendente de Tacuarembó, al profesor Esquerra, al alcalde de Paso de los Toros. Realmente estamos muy contentos de que nos acompañen hoy porque esto es una iniciativa hacia el interior del país que esta vez la estamos localizando en Paso de los Toros, en Tacuarembó. Y bueno, nos parecía importante que nos acompañaran en este lanzamiento ya que nosotros estamos yendo hacia ahí. Algunas cosas que me gustaría compartir con todos ustedes. Esta iniciativa ante el FES se va a realizar el 22 y 23 de octubre, al mismo tiempo que en todo el país se van a estar llevando adelante actividades por los festejos del Bicentenario. Y nosotros quisimos también sumar esta iniciativa a estos festejos y por eso también en este ante el FES, el 22 de octubre, a la misma hora que se haga en el resto del país, estaremos entonando a don José como se va a realizar en los demás lugares. Me parece que es importante también compartir este tipo de iniciativas que estamos teniendo. También formando parte de este evento alrededor de la cultura, de la música, del contenido multimedia, donde como siempre va a estar presente Adina TV para que toda esta movida también sea un pretexto de integración para los que no puedan ir y la puedan ver por nuestro portal multimedia, adinetv.com.gui, estén o no estén en Uruguay. Y eso también es un elemento más de integración. Estamos generando esta movida para el interior, alrededor, una vez más, de la música, la multimedia. Y también lo estamos tomando como un elemento más para la promoción de nuestros productos, por supuesto. Por eso, durante todo el mes de octubre, para todos los servicios nuevos, celulares contractuales y servicios nuevos de Internet, cualquier servicio nuevo de Internet, tendrán derecho a bajarse vía web hasta 10 canciones de este evento. Es un elemento más en el que también estamos realizando esta suerte de asociación o matrimonio entre el rock, la música, la juventud y Antel. Para nosotros es importante continuar con estas iniciativas año a año de apoyo a la cultura. Antel es la empresa de comunicación de los uruguayos. Eso implica acceso, más y mejor tecnología, mucho trabajo y desarrollo de la industria nacional y de la cultura nacional. Para nosotros no es menor también el detalle de que le estamos dando en esta iniciativa oportunidad a las bandas locales a intervenir en el evento también. El sitio web del evento es antelfes.com.uy y por supuesto en la web de Antel va a estar toda la información entre hoy y mañana de todos estos detalles que estoy compartiendo con ustedes. A disfrutar, a prepararnos para el Antelfes. Más rock, más música, mejores prácticas, no a la violencia, como siempre. Y de vuelta, muchísimas gracias al Intendente de Tacuarembó por acompañarnos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.